Oye, ella está tan dulcea, desaliminada, sin bailar de ti, de tarde, no importa, no, bañate, cámbiate de ropa, quédate, eso lo hacen ellas porque son curses y tontas, pero yo no, pero yo no. ¿Por qué la niña ha querido mucho a mí? Es muy bonita, Raúl, es potable. ¿Una gana? Es tuya, no me gano. Mójate bien los dedos. Está bien, prepárate para el triple play, corre bien. Como el hombre aquel que es feliz. ¿Qué quieres? No me quiten que no estás sorda. ¿Dónde pusiste mis cartones? ¿Yo qué quieres que sepa? ¿Ya nos gustaste la ropa sucia? Ahí muere, ahí muere. Ay, cochino. Uy, por ver, me tumban los dientes. Para que veas que las mujeres también sabemos soltar los puños. Uy, qué viejo. Bueno, ¿qué no habrá un caballero que me acompañe a mi casa? Buenas tardes. Peña. Uy, qué viejo. ¡Ay, obviamente! Te contarles con la familia, ¿verdad? Una granera de la separation. Yo tenía que irme al barrio en el águergo. No mítas en la calle,